... Disminuir la inequidad entre las comunas es el argumento central de los municipios a la hora de estudiar cómo llevar a cabo una modernización del Fondo Común Municipal, mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades y que constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos. En esa dirección, la Comisión de Gobierno Interior se reunió para conocer los planes del Ejecutivo ante el eventual envío de un proyecto de ley de rentas regionales y la posible reformulación del Fondo Común Municipal. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Germán Codina y César Rojas de la Asociación de Municipios de Chile, respectivamente, entregaron propuestas para aumentar estos recursos con el fin de generar una mejor distribución que a su vez derive en mayor justicia social. Tras sus exposiciones, la subsecretaria de Desarrollo Regional subrogante, María Paz Troncoso, señaló que el mandato del Ejecutivo ha sido aumentar la recaudación y mejorar la distribución. El mecanismo de compensación es una de las materias que vamos a tener que abordar en esta reforma, pero entendemos que la implementación de la agenda social requiere necesariamente mirar los municipios y cómo abordamos las inequidades territoriales. ¿Y sobre el reglamento propiamente tal también? Efectivamente, nosotros ya tenemos unas propuestas de mejora, probablemente deben conocer ustedes esas propuestas, ya van a ser trabajadas y validadas con los distintos municipios, pero en materia de aumento de recaudación y mejoras de la distribución, va a ser un proyecto de ley que va a tener que ser sometido a consideración del Parlamento. Propuestas que no dejaron conforme a la presidenta de la Comisión, diputada Joana Pérez, quien recalcó que falta mucho por avanzar. Nosotros llevamos y tenemos toda la voluntad de que aquí lleguen las propuestas de ley, lo que hablaban nuestros alcaldes, transversalmente, porque hemos invitado a ambas asociaciones y cada uno día a día escucha a los alcaldes, los consejos, los COSOC. Y lo que más piden es que hayan mayores recursos, y eso no está hoy día en la mesa, ni siquiera con la nueva ley que viene del año 2020. Ellos hablan de modificaciones legales, estamos disponibles, pero no tenemos ninguna propuesta del Ejecutivo en materia de centralización municipal. Y por lo tanto, eso es el llamado que le hacemos al gobierno que acelere el tranco. Críticas a la que se sumó el alcalde Germán Codina, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, al manifestar que se trata de medidas insuficientes y cosméticas. Es evidente que aquí se necesita una inyección de recursos importante, y que el Estado haga justicia también en permitir a los municipios reinvertir el IVA que ellos actualmente están pagando. No puede ser que las empresas privadas que tienen fines de lucro sí lo puedan hacer, pero los municipios que justamente tienen que ayudar a las familias más vulnerables, a esas familias que tienen algún integrante cesante, algún integrante enfermo, adultos mayores, los municipios no podamos reinvertir el IVA en nuestra gente, en la gente más necesitada de Chile. Eso necesitamos que se modifique ya. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional proponen en términos de recaudación crear un registro nacional de permisos de circulación para evitar la jugada de recursos por traslados de comuna, además que las multas por vías exclusivas y fotorradares se destinen en un 50% al Fondo Común Municipal y el otro 50% al municipio. En cuanto a distribución, plantean modificar el mecanismo de estabilización y disminuir el efecto de la población flotante. ¡Gracias!